Saludos Blanca Mora Pregunta ¿Por qué Garou brutaliza a los héroes pero en realidad nunca los asesina? Garou fue un gran enemigo por no decir que el más importante que ha tenido la asociación de héroes hasta este momento de la historia. Pero el cazador de héroes nunca asesinó a sus oponentes, sin embargo tampoco parece tener problemas a la hora de lastimarlos gravemente como arrancarle el brazo a Blue Fire o golpear la cabeza de Moomin Rider, lo que de manera realista probablemente serían lesiones fatales debido solo a la pérdida de sangre. Por lo que es evidente que su objetivo no era necesariamente eliminar a los héroes, ya que sin dudas es más que capaz de asesinar a la mayoría de ellos con relativa facilidad. El objetivo de Garou era mostrar que los héroes no son las personas perfectas idolatradas que decían ser, él solo quiere humillarlos y asegurarse que lo recuerden como el cajín más fuerte de la historia, aquel que ningún héroe pudo derrotar. Él deseaba crear terror en sus enemigos, por lo que asesinarlos no serviría de nada, es mejor dejarles con vida y que divulguen la historia del cazador de héroes. Garou simplemente es un joven con problemas que está actuando de una manera enormemente exagerada, con el fin de llevar a cabo sus ambiciones. La cantidad de dolor que inflinge a los demás héroes mientras busca venganza, es completamente proporcional a la frustración que vivió de niño, y su creencia que estos seres merecen ser castigados. Garou pasó años y años soportando el abuso de los demás, hasta el punto que se escapó de casa en búsqueda de hacerse fuerte, y de esta manera llega a las manos de su maestro Silverfang. Se dice claramente que Garou tiene una inteligencia superior a las personas promedio, es un genio no solo para el combate, sino que también tiene una percepción más real sobre la asociación de héroes, y el cómo están podridos desde adentro. Pero su error es castigar a los soldados cuando debió ir por sus cabecillas, los directivos. Además de ello nadie le dio una razón para no buscar venganza, nadie le enseñó o le inculcó el por qué no estaba bien sus pensamientos. Incluso Silverfang cometió el error de equiparlo con el conocimiento para lastimar a otras personas, sin darse el tiempo de conocer realmente a su estudiante. Pero aún así a pesar de ser un chico malo entre comillas, nunca tuvo como objetivo asesinar a sus oponentes, a pesar que les odieva por el simple hecho de ser héroes. Muy posiblemente Garou internamente sabía que lo que estaba haciendo no estaba del todo bien, por más que los héroes fueran seres detestables, según su propio criterio, ellos no merecían morir, al fin y al cabo eran seres humanos como él. Si Garou asesinaba a sus oponentes, esto no lo haría alguien mejor que los héroes, él quiere marcar la diferencia, quiere demostrar que estos tipos que todos aprecian están equivocados, por lo que no puede seguir los pasos de sus enemigos, quienes asesinan a los que hay Jin sin problema. Garou en verdad no se considera un tipo malo, un verdadero villano, él creía que estaba haciendo justicia, y estaba ayudando al mundo a su manera según sus propias creencias, por ello es que asesinar a los héroes nunca estuvo en sus planes. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.